hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quién les habla su amigo y colega andrés rojas moncada bienvenidos una vez más al canal vamos a ver un nuevo vídeo hoy agosto 22 del año 2022 sobre cómo sumar por tramos una fórmula que nos ha facilitado javier rodríguez bastante útil también mediante el uso de la función de ref para sumar entramos de determinada cantidad de celdas en una hoja de cálculo muy fácil y muy sencillo en una celda o un conjunto de ellas básicamente y te lo voy a explicar de manera detallada en este tutorial imagina por ejemplo que tenemos aquí mira una columna llamada conceptos una columna que tiene un montón de cadenas de texto que tiene cinco conceptos en tres tramos diferentes concepto 1 concepto 2 concepto 3 4 y 5 y aquí a su vez también tiene otros cinco conceptos y a su vez también tenemos otros cinco conceptos cada tramo de conceptos tiene un conjunto de valores y necesitamos mediante el uso de una fórmula calcular el concepto o el total del concepto del tramo número 1 el total del concepto del tramo número 2 y el total del concepto del tramo número 3 fíjate en toda regla necesitamos sumar y dar como resultado en este caso mira 285 acá como hice para traer este valor muy sencillo hice la selección de las celdas que contienen los números viene a la barra de tareas le dije aquí clic en suma y posteriormente control b aunque no es el objetivo del vídeo simplemente te lo doy como un tip si vengo y selecciono acá y luego vengo y copio aquí mira con un clic y vengo y pego acá pues básicamente lo que estoy obteniendo es el total esto es lo que nos tiene que devolver la fórmula la fórmula tiene que retornarnos exactamente estos tres valores como lo vamos a hacer mira muy fácil y quiero que te quedes con esta fórmula porque javier rodríguez la facilitó y quiero darle obviamente las gracias por aportarla a través de un comentario en un vídeo y merece la pena exponerla para que todo el mundo la aprenda cuando se quiera sumar por tramos qué sucede si yo llamo acá a la función de ref fíjate voy a llamar aquí a la función de ref que hace esta función devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas dada una referencia es decir de ref lo que está haciendo es tomar una referencia y moverse una determinada cantidad de filas y columnas y luego le damos un alto y un ancho especificado el detalle con de ref es que el lugar donde se encuentra la referencia es el índice de cero es decir ese es una función o de ref es una función denominada cero index por tanto si yo vengo aquí mira en esta en este primer argumento llamado referencia y tomo esta primera celda fíjate que yo tengo acá que es donde vamos a comenzar que sería la referencia b2 fíjate que si yo vengo y la fijo con f4 para dejarla absoluta tanto en columnas como en filas fíjate con el símbolo del dólar la dejo como absoluta es decir estoy colocando y fijando esta referencia dentro de la función con el símbolo del dólar yo puedo calcular la cantidad de filas con una sucesión matemática cuál es la sucesión matemática pues como es cero indexed le voy a decir que en la prime en el primer valor de la sucesión que voy a pasar en el segundo argumento denominado filas me genere para esta primera celda un valor de cero para esta otra un valor de cinco es decir arrancaría directamente en la quinta celda teniendo cuidado de que este es el índice cero cero uno dos tres cuatro y cinco arrancaría en la celda del concepto número uno del segundo tramo luego si le sumo yo en este caso un valor de 10 sería cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y arrancaría en el concepto número uno del tercer tramo esto es sumamente importante cómo generamos nosotros la sucesión dentro del argumento filas para que haga ese desplazamiento a partir de la referencia que yo pase en el primer argumento denominado referencia muy sencillo mira como nos lo dice javier rodríguez y de verdad que es bastante intuitivo yo voy a llamar a la función fila fíjate esta función que me calcula la fila me está calculando la fila de una celda determinada donde estoy evaluando yo la fórmula donde evalúo yo mi fórmula que en este caso me va a calcular el primer total la estoy calculando en la referencia de celda e2 fíjate columna e fila 2 por tanto si yo vengo y la especificó y la dejo ahí quietica no la voy a mover la dejo como relativa la dejo como relativa es decir tanto en columna como en fila no le colocó el símbolo del dólar para que ella se mueva obviamente y la necesito que se muevas por filas pues obviamente si yo vengo y calculo acá qué fila es esa pues la función fila básicamente lo que va a hacer es que va a tomar el índice de fila este índice de fila lo va a tomar y me lo va a retornar como resultado de la función por tanto si yo vengo y evalúo con f9 mira lo que me está devolviendo el valor de 2 esto es interesante quiero que te quedes aquí conmigo porque es interesante el resultado que vamos a obtener entonces le voy a dar un control z qué sucede si yo en este caso utilizo para generar esa sucesión matemática a la misma función fila y posteriormente invoco con la función o la dentro de esa función invoco la referencia de 2 pero en vez de pasarla de manera relativa la fijo con f4 fíjate aquí también fije con f4 con f4 lo que hago es colocar referencia absoluta en columna y referencia absoluta en fila si la presionó dos veces colocó referencia en fila absoluta y referencia relativa en columna si la presión o tres veces referencia absoluta en columna y referencia relativa en fila y si vuelve la presión o una cuarta vez pues pasamos a una referencia relativa tanto en columna como en fila por tanto la que a mí me sirve es columna y fila como absoluta es decir el símbolo del dólar en cada una de las referencias tanto de fila como de columna que va a ser que cuando yo arrastra la fórmula hacia abajo esta referencia si va a cambiar se va a convertir fíjate en e3 se va a convertir en 3 cuánta cuál es la fila de la de la celda de 3 pues obviamente 3 y cuál es la fila siempre de la e2 pues la 2 por tanto si yo vengo y resto 3 en menos 2 para esta evaluación con f9 me arroja el valor de 1 pero si yo vengo en la primera evaluación que es e2 y la evalúo con f9 fíjate que me arroja el valor de 0 porque 2 menos 2 da 0 por tanto si yo vengo y abro un paréntesis y luego lo cierro y multiplico directamente por el ancho del tramo o más bien por el alto del tramo que sería el valor de 5 en la primera expresión que calcula el primer el primer de ref me arrojaría un valor de 0 pero cuando yo cambie directamente a la celda e3 fíjate que si evalúo este cachito de fórmula perdón me devuelve el valor de 1 y si yo multiplico 1 por 5 pues obviamente me va a dar 5 y estoy prácticamente moviéndome a partir de esta referencia que es 0 indexed me estoy moviendo 5 celdas es decir arranco en el concepto 1 del siguiente tramo del segundo tramo cuando esta referencia yo la desplace aquí en la fórmula hacia abajo va a valer e4 y de e4 a e2 hay dos filas por 5 me daría 10 fíjate vengo y evalúo con f9 y me da el valor de 10 entonces básicamente arrancaría en la décima posición teniendo cuidado de que esta es 0 indexed es decir está indexada la referencia que yo pase en el primer argumento de ref con el valor de 0 por tanto tengo que tomar 0 luego 1 luego 2 luego 3 luego 4 luego 5 6 7 8 9 y 10 fíjate y arranco en el siguiente concepto es decir en el tercer tramo entonces si yo vengo y la dejo así le coloco el valor de 2 y luego vengo y salto al siguiente argumento él me está diciendo cuántas columnas se quiere mover a la izquierda o a la derecha de la columna que está marcando la referencia entonces yo vengo y le digo no no me quiero mover ninguna es decir quiero que te quedes en donde estás indexada que es el valor de 0 y vengo y le pongo acá el valor de 0 fíjate y listo paso al siguiente argumento cuánto sería el alto que yo tengo que sumar o cuánto sería el alto de la devolución a partir de esa celda que yo tengo que retornar a partir de la función de ref de cada uno de los índices que se están generando pues muy sencillo 5 celdas que sería el alto del tramo y el ancho del tramo cuál sería pues el alto el ancho del tramo sería que a partir de ese rango que va a tener un alto de 5 filas cuántas columnas va a tener de ancho yo le digo no necesito colocarle una sola columna no necesito colocarle más de una columna de ancho con una sola me basta entonces vengo y le coloco uno y él va a trabajar directamente sobre toda la columna b es decir va a trabajar sobre la columna que me esté marcando la referencia del primer argumento de la función de ref sobre ella va a trabajar fíjate muchas personas podrían pensar que cuando yo venga y evalúo aquí con f9 obtendría una matriz de valores pero no es todo lo contrario lo que pasa es que la función de ref devuelve implícitamente fíjate si yo le quito el paréntesis devuelve una referencia a un rango pero no la devuelve como una matriz devuelve una referencia al rango es decir implícitamente devuelve una matriz pero explícitamente devuelve sólo una referencia que es decir la referencia de la celda de arranque tanto para cada una de las celdas va a devolver una referencia de arranque pero como yo le estoy especificando una cantidad de filas de manera dinámica fíjate de manera dinámica pues básicamente la función de ref devuelve por toda su expresión una matriz implícita que va a contener todo este alto como te lo demuestro pues obviamente sumando cada uno de los valores una fórmula de tipo matricial para procesar una matriz de tipo implícito para que me retorne cada uno de los resultados de moneda vengo y le quito aquí esto la desplazo hacia abajo y obtengo el resultado una fórmula realmente genial una fórmula muy sencilla de entender gracias a javier rodríguez que nos la regaló en un comentario obviamente estoy haciendo referencia a él porque la fórmula no la escribí yo simplemente él la recomendó y obviamente tiene toda la razón con esta fórmula podemos sumar en un conjunto de tramos simplemente con arrastrar la fórmula que haríamos si fuese un tramo de seis celdas pues obviamente cambiamos este indicador cambiamos el argumento directico que estamos obteniendo del valor de 5 para que sume en un alto determinado y listo eso es lo que nosotros estamos o lo que necesitamos hacer cambiar el valor del intervalo del tramo a partir de una sucesión matemática y ya entonces como resultado de este tutorial también hay que tener en cuenta que hay funciones que devuelven matrices de manera implícita que se suponen devuelven una matriz pero lo devuelven implícitamente no las vemos dentro de la hoja para procesarlas como una fórmula matricial directamente la forzamos con un control shift enter para que nos salgan acá las llave citas y obviamente obtenemos el resultado de la suma de una matriz que se calcula implícitamente con la función de red otra función guardada otra función potente que tenemos nosotros dentro de excel poco explotada la función de red un abrazo grande muchas gracias javier por aportar esta solución creo que nos servirá a todos inclusive las personas nuevas que están aprendiendo excel dentro del canal que nos debemos acostumbrar a este tipo de funciones o este tipo de fórmulas para potenciar nuestro trabajo con excel es supremamente importante aprenderlos mi nombre es andrés rojas moncada gracias javier rodríguez por aportar la fórmula y como digo siempre parceros parceritas nos vemos en el siguiente vídeo tutorial por su canal de youtube obviamente excel hecho fácil cambio ahí en la en el otro en el otro de los vídeos del canal un abrazo y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto chao